La deuda como tal de lo que se presentó en el caso de quiebra comienza como tal en el 2009, pero la reclamación, lo que se está reclamando como tal es desde el 2017 en adelante. En el proceso de quiebra, el gobierno, en este caso el Departamento del Trabajo, es un deudor no asegurado más de otros, muchos que hay también. Así que una cosa es la deuda que la agencia presenta en el tribunal de quiebra, como que el deudor que presentó en la petición me debe tanto y otra cosa es lo que tú realmente vas a poder cobrar al final del camino dentro del proceso de quiebra. Lo más reciente que se encontró databa desde el 2009, pero en términos de deuda que se pudiera reclamar, pues era desde el 2017 en adelante. Mira, yo obviamente no estaba aquí, pero luego de verificar con el equipo y un poco hacer una indagación en términos de qué era lo que estaba pasando con esa situación, la aplicación es la siguiente. Cuando la gestión de cobro ocurre como cosa automática, en el sentido de que cuando un patrono para de pagarse, o sea, el seguro por ejemplo, por ejemplo, y el, actually, ambos, se pagan trimetralmente. Si el patrono no cumple con lo que tiene que pagar por un trimetra en particular, automáticamente el sistema va generando cartas de cobro. Y por ahí la sigue notificando. Si mal no recuerdo, son en tres ocasiones. Te puedo validar la frecuencia por cada trimestre de incumplimiento. Pero nada, por alguna razón u otra, pues realmente no, ¿verdad? La deuda pues siguió creciendo hasta que finalmente, pues ese... Terminamos de quiebra, ¿no? Posiblemente un curso de acción que entiendo que no se tomó en este caso, pero que pudiera haber ocurrido, es por ejemplo, referirlo a tal vez al Departamento de Justicia para que inicie una acción de cobro. Yo entiendo que parte del problema, con esta situación, pero no limitada a ella, posiblemente la falta de recursos del Departamento en términos generales, no, de con cuánta rapidez pueden estar llevando este tipo de acción y tramitando estas cosas. Que de hecho, de lo que conversé con el equipo, me parece que por eso es que el sistema se diseñó de esa manera, para que el propio sistema te vaya generando entonces las notificaciones de cobro automáticas y no necesariamente estar dependiendo de cómo un humano se dé cuenta y vaya tramitando la cosa. ¡Gracias!